Recuperar la confianza de las escuelas con las autoridades, trabajar en el territorio concretamente, me parece que la propuesta del gobernador es clara, en el sentido de que nada de estar en escritorios y si recorrer mucho. Hemos visto además algunos agujeros que Camus y ha dejado producto de que ha retirado calefactores porque no han estado en condiciones la conexión a la red de gas y desde ese momento hasta acá sigue eso como digo desde ese momento y por eso es que señalamos que esto que estamos viendo hoy acá es lo que sucede en todos los institutos de formación docente de la provincia, un nivel que insistimos muchas veces es invisibilizado y que en realidad es el espacio donde las maestras y los maestros que van a ir a la escuela se forman. Por eso es que nos parece central también pensar que sostener la escuela pública, que decir que sostenemos la presencialidad implica hacerlo con los mejores maestros y maestras y para eso también la formación tiene que estar pensada en ese sentido. Tiene fallo estructural y que además es un lugar sin uso, o sea que no hay excusa de nada, este lugar no se habrá usado, no sé, del 1 al 16 de marzo que se... Y ya se rompió todo. Y ya se rompió todo. No digo que las placas de Durlock ya se están por caer, con el hongo ese de la humedad, el olor que hay además, bueno no se va a ver en mi video, pero hay un olor espantoso de humedad. ¿Cómo poder ingresar si lo básico que es la infraestructura y el protocolo COVID no está cubierto todavía? Eso sin tener en cuenta y no olvidarnos también que estamos con un problema de atraso salarial, las y los trabajadores de la educación de Neuquén, porque hace todo el año 2020 no hemos recibido una propuesta salarial del gobierno, para nada. Nunca se nos llamó una mesa de negociación, tenemos nuestros salarios congelados desde diciembre de 2019. Entonces también eso es otra cuestión muy importante a tener en cuenta para poder decir que vamos a volver a la presencialidad que está hablando el gobierno. Gracias.